Vecinos que están en la banqueta, les pedimos que ya se retienen a su domicilio, por favor. A ver si los elementos que están allá abajo en la Guairacruz, en Ocampo, nos pueden apoyar a que ya no pasen, que ya no hay paso peatonal. Estamos pidiendo que se retienen a su domicilio. La zona centro de Coajimalpa está considerada como alto riesgo de contagio. En estos momentos se va a pasar a sanitizar. Esperamos que los establecimientos sean notificados para que puedan cerrar sus cortinas y poder iniciar este procedimiento. Les pedimos de favor a los que no tienen nada que hacer, que se puedan retirar a sus domicilios a resguardarse. Es importante que se resguarden. En estos momentos estamos en una etapa crítica del contagio. Les pedimos de favor a los que no tienen nada que hacer. Están sonando la alerta sísmica con un mensaje del coronavirus. A ver si se alcanza a oír. Atención a toda la propagación.